Lo que ha escogido es que el 57.3% de las personas nos han dicho si las elecciones fueran hoy votaríamos por Hugo Chávez y 32.9% nos dicen votaríamos por Enrique Capriles. Quedando un remanente de no votaré, 6.4% y no sabe, no responde de 3.4% que aproximadamente suma 10%. ¿Esto de algún modo está en correspondencia con resultados que ustedes mismos pudieron obtener en el mes de febrero? Es decir, no ha habido mayor variación. Aquí está el histórico desde el mes de julio. Y aquí podemos apreciar en la línea roja la intención de voto a favor del presidente Hugo Chávez y en la línea verde la intención de voto a favor de Enrique Capriles. Esta tendencia en el caso de Capriles Ramón que ustedes la vienen midiendo incluso antes de que fuese el candidato digamos único de la oposición, porque entiendo antes del mes de febrero habían varios candidatos entre los sectores de oposición. Sí, pero siempre se hace uno a uno, ¿no? Y este es el resultado del uno a uno de julio. Estaba la MUT y estaban los otros candidatos pero siempre medíamos contra cada uno de ellos contra el presidente, midiéndose. Y entonces esta es la línea y lo que me gustaría resaltar acá primero es la estabilidad de estas rayas. Segundo, la brecha que se ve bastante amplia queriendo decir pues que esta es una situación sumamente estable. Ahora quisimos preguntar algo más es decir, ¿qué tan firme es la decisión? Y entonces en esta preguntamos ¿por quién no votaría usted? Entonces hay que comparar las dos láminas la antigua, perdón, la que acaba de mostrar 57.3 votaría por Hugo Chávez y 57.3 no votaría por Enrique Capriles. Entonces ahí exactamente las personas que votarían por Hugo Chávez no votarían por Capriles. Es decir, no habría migración de votos en el caso de que por ejemplo una persona decida no votar por quien en principio tenía la intención de hacerlo. Ese voto no migraría hacia el otro candidato. Eso es lo que tratamos de decir lo que nos han informado. 32.9 votaría por Enrique Capriles y 32.7 no votaría por Hugo Chávez. Ahora, señor Scorsese, fíjese llama la atención en el caso de la candidatura de Enrique Capriles Radonsky hubo un hecho que fue significativo para los sectores de oposición que fue la elección primaria que se realizó el 12 de febrero. Sí. A pesar de haberse realizado esa actividad que uno entiende, se suponía que iba a dar un mayor auge a los sectores de oposición, la candidatura en el caso de Capriles Radonsky incluso baja en la intención de voto. ¿A qué puede obedecer eso? Considerando que para los sectores de oposición ese hecho fue exitoso. Fue de algún modo un hecho muy valioso. Hicimos unas mediciones inmediatamente después de las primarias. y inmediatamente después subió dos puntos. Se ubicó en 34. Pero a los pocos días bajó a 26. Se mantuvo en 26, subió a 31, ahora está en 32. Interpretaciones de qué sucede probablemente tenga que ver con el hecho de que son varios partidos que han apoyado esa candidatura, pero que probablemente un partido Primero Justicia tiene mucho más como diré yo, solidez y mucho más apoyo que los demás y probablemente el apoyo de los otros grupos no se ha materializado fuertemente y probablemente se materializa en el futuro. Directores de otras encuestadoras dicen que hay incluso votantes de oposición nostálgicos. Hacen referencia a quienes a lo mejor fueron a votar en ese momento en las primarias por Pablo Pérez, pero que no, ante el hecho de que perdió su candidato, no necesariamente migran hacia la candidatura de Capri Radonjski. ¿Eso puede estar pasando? Sí. ¿De algún modo simpatizante de la oposición que no coincida con el proyecto, la propuesta, la candidatura de Enrique Capri? Claro, porque hay un asunto muy importante acá que se hicieron las primarias, pero hace falta unas primarias de corazón, unas primarias dentro del... o sea, personas que están agrupados en la mesa de la Unidad Democrática para hacer que esta decisión inicial que se tomó ahora sea una decisión de corazón y sin, ¿cómo se llama?, resquemores. Yo pienso que eso pudiera ser un factor que está gravitando. En los venezolanos, los electores que fueron sujetos de esta encuesta, ¿qué tanto impacto tuvo los anuncios del presidente Hugo Chávez, que además fueron posteriores a las primarias, respecto a su estado de salud? Bueno, tengo un detalle sobre el estado de salud. Tendríamos que saltar un poquito aquí, pero vamos a ver si lo puedo presentar en este momento. Fíjese, señor Escorza, mientras usted busca allí la tabla, nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a presentar los resultados. Recordamos, estamos conversando con Juan Escorza, director de la encuesta.